Bienvenidos. ¿Qué es la batalla democrática que declaró Guillermo Lazo o anunció ayer en Inbabura? ¿Qué significa? ¿Cómo se va a librar? ¿Hasta dónde va a llegar? Ya que aún no se conoce si insistir en la ley será mandarla en los mismos términos, adoptar la posición de que entre por el Ministerio de la Ley argumentando que la Asamblea cometió una ilegalidad al no hacer lo que dispone la normativa que es tratar, aprobar o rechazar, no devolver o rectificar lo que es perfectible en esa ley. ¿Eso va a afectar o a complicar nuestras vidas? De eso hablaremos con tres personas cercanas al tema en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Vera a su manera. Opinión con propósito. Para empezar, les recuerdo que nos pueden seguir por www.tctelevisión.com-en-vivo. En YouTube, por Vera a su manera. Y en medios de cableras, One Plus, Canal 14, de TV Cable, CNT, Claro TV. Entre las tres, cerca de 500 mil suscriptores en el país. Ubiquémonos en el tema, recordándoles a ustedes... ...quienes tomaron esta decisión por 5 a 2. Es decir, quienes integran el Consejo de Administración de la Legislatura. Guadalupe Yari, Yori, perdón, votó a favor de devolver la ley. Virgilio Saquicela, en contra. Nathalie Arias, en contra. A favor también, Johanna Moreira, Ronnie Aleaga, Darwin Pereira. No recuerdo ahorita quién reemplazó a Bella Jiménez. No, no se reemplaza. Ella no está reemplazada. Ella votó. Ah, ella votó. ¿Presencial o...? Virtual. Gracias por esa precisión. Ok. Tenemos más elementos de lo que viene ese día en el programa con María Clara Triviño, que se integra como es usual los viernes y domingos, porque ella solo trabaja el fin de semana. Bienvenida, María Clara. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches a ti y a todos nuestros amigos televidentes. El tema del día de hoy es la batalla democrática que ha anunciado el presidente de la República ante el rechazo del CAL de la Asamblea a la Ley de Oportunidades. Para este análisis nosotros les presentaremos el detalle de lo que él explicó, de la posición del presidente Lazo explicada el día de ayer en Nimbabura, también cómo interpreta esta misma ley el político, el analista político y económico Walter Spurrier. Para apoyarnos en esta revisión también contaremos con la opinión y el criterio de la abogada constitucionalista Alejandra Castañeda. Vía Zoom, las opiniones del abogado Pablo Santillán, especialista en derecho parlamentario y procedimientos legislativos. El ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción. Como panelista en Zoom, Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. En el set ya nos acompaña Johanna Moreira, asambleísta por el oro y César Rón, asambleísta independiente. Carlos. Gracias, María Clara. Prosigamos entonces con Johanna Moreira. Qué gusto tenerla en el set. ¿Cómo explicaría usted el fundamento principal por el cual ustedes devolvieron en el CAL una ley al Ejecutivo? Que usted pidió que sólo subsane errores sin hacerse cargo del contenido todavía. Muy buenas noches, Carlos. César, un placer poder compartir con ustedes y también un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, el trabajo que hacemos en el CAL es justamente ser el primer filtro de control de los proyectos de ley que ingresan a la Asamblea Nacional. Y juez justamente en ese análisis técnico, legal y sobre todo también político de lo que puede suceder posterior a un análisis o justamente en los escenarios de calificarse. Es que tomamos la decisión de que ese proyecto de ley debe subsanarse estos vicios de inconstitucionalidad. Porque hemos hecho un análisis igual profundo de este proyecto de ley, sobre todo con las sentencias, porque muchos repiten la sentencia de la Corte Constitucional. Claro que la leímos, claro que este informe de UTL manifiesta lo mismo y no tiene unidad de materia. ¿Quiénes integran esa unidad técnica legislativa? Son personal administrativo que es contratado por la presidenta, bueno, la presidenta de la Asamblea Nacional. No, no, esa unidad ya tiene personas que tienen experiencia justamente en esa técnica legislativa. Sí, por lo menos el director que yo conozco, que es con quien estamos en las reuniones, tiene experiencia ya muchos años. ¿No le parece muy rápida la forma que emitieron un criterio jurídico tan complejo? Habiendo existido, como usted reseña, quienes anticipadamente dijeron que había una sentencia en la Corte Constitucional, que dijeron que esto sí era posible y otros que dijeron que no era posible. Es que la sentencia te dice que debe existir conexidad razonable. Eso es lo que te manifiesta, no solamente que no puedas reformar varios cuerpos normativos, sino que exista justamente un hilo que conduce cuál es la finalidad de este proyecto. ¿Y por qué no le parece el empleo a usted la conexidad razonable? Es que tiene que ser justamente cuál es la materia, poder justamente realizar ese reajuste fiscal, o poder justamente crear nuevas oportunidades, o el tema... Todo eso, a juicio y lógica del Ejecutivo, convergen, permitir generar más empleo. Es que es justamente por eso. ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es lo que él quiere crear? Porque si dices crear empleo, también tenemos algunas reformas como la ley notarial, tenemos la ley de la biodiversidad, tenemos 31 cuerpos normativos. Algunas tienen esta conexidad razonable, otras tienen otra conexidad en relación con otra materia. Y Carlos, justamente les pongo en este escenario. Nosotros, el CAL, decidíamos calificar este proyecto de ley, que ya tiene el reparo de absolutamente todas las bancadas, excepto obviamente la del gobierno, en que este proyecto de ley es inconstitucional. ¿Qué pasa si yo primero lidiar la batalla de qué comisión tiene que tratarse? Tampoco tenía reparo el PSC. El PSC dijo adelante, tratémoslo en las comisiones. El PSC no estaba de acuerdo al inicio, luego, como no tiene voto en el CAL, dijo, bueno, califíquenlo y es problema del CAL. Pero, ¿qué pasa si yo emito un proyecto de ley que es inconstitucional para que luego en el Pueblo de la Asamblea Nacional no cuente con los votos ni siquiera para aprobar el primer informe? Al gobierno, no sé a quién corresponde, Juan Manuel Fuertes, bienvenido. Un gusto verlo a los tiempos. Aclarar cuál fue la lógica de ustedes al mandar un proyecto tan complejo, tan amplio, de lo cual se advirtió ya las objeciones que podía tener y, sin embargo, insistieron. ¿Prende el micrófono, Juan Manuel? El micrófono, préndelo. Ahora sí, un ratito. Ahora sí, adelante. Salud. Bien, ahora sí. Hay un gran objetivo central que es la creación de oportunidades. Y esto descansa en un trípode que tiene que ver con el trabajo, la inversión y la cultura tributaria. Pensar en la reactivación económica exclusivamente a partir de alguna gente aislada es, por decirlo menos, una ingenuidad. De tal modo que, en la medida que se trata de articular... Perdón, un ratito. Alguien está golpeando el micrófono, Juan Manuel, le impide que lo escuchemos con claridad. Alguien está topando o moviendo el micrófono o la laptop. Ahora sí. Prosiga. No tenemos ninguna interferencia. Decía entonces que sería ingenuo pensar que esto se puede alcanzar exclusivamente tratando de modificar una o dos leyes estrictamente económicas. Lo que ha hecho el gobierno nacional es, en el orden de lo que corresponde, por lógica, no solo institucional, sino temática, impulsar una serie de reformas, pero que todas tienen un hilo con un hilo. No, no, es que estamos perjudicando su intervención con eso. En el control, subsanemos allá o acá ese audio, donde el diablo sea que falle. ¿Ok? César Ron, su posición frente al mismo tema. Carlos, buenas noches. Un saludo especial a todos los panelistas de esta noche, a los ecuatorianos que nos escuchan. Yo no estoy de acuerdo con la posición del CAL, porque para empezar, el informe de la Comisión Técnica Legislativa, de la UTL, no es vinculante, no es vinculante. Y por lo tanto, el CAL tiene que basarse en su decisión, en algo que va más allá, el artículo 140 de la Constitución, que es muy claro y es determinante, Carlos. Si quiere, leámoslo. ¿Qué dice? El artículo 140 de la Constitución, que no es el que utilizó el CAL, ni la Unidad de Técnica Legislativa, establece que los proyectos económicos urgentes se tienen que tratar, y es el pleno de la Asamblea Nacional el que tiene que modificar, cambiar o negar. Dice, la presidenta o presidente de la Asamblea podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos. Esas tres opciones, dentro de un plazo máximo de 30 días, a partir de su recepción. Dice la Asamblea. El pleno, pues. El pleno. Pero para que llegue al pleno, primero hay un proceso de calificación. Pero es que siete miembros del CAL, no son 137 miembros de la Asamblea Nacional. ¿Qué pena? Esa atribución de filtro le han dado. Sí, claro. ¿Cambian la ley, entonces? Es el filtro que, lamentablemente, en un tema tan importante para el país, tenía que haberse entregado una comisión permanente, que se discuta, que se trate, que se... En 30 días. Es que los proyectos de ley económica urgente son en 30 días. ¿A qué comisión permanente tiene que haber ido? Podría ir al régimen tributario. O a la Comisión de Desarrollo Económico, a cualquiera. Ahorita vamos con la voz del presidente en esto y volvemos al subsecretario de Gobernabilidad. Si es que arreglamos ese insecto que estaba metido en el audio. Disculpe, te paso, doctor Juan Manuel Fuertes. María Clara. El presidente Guillermo Lazo, en su visita reciente a Imbabura y junto al Lago San Pablo, tuvo una reflexión firme, pero que llena de expectativas sobre la manera en que él va a tratar esta primera pugna abierta que tiene con la Asamblea. Insistiremos en las bondades de un proyecto de ley que tiene por objetivo fundamental la creación de empleo. No puede ser que sigamos actuando con indiferencia. Que no nos digan que la propuesta de ley enviada por nuestro gobierno significa la precarización del trabajo. Eso no es correcto. Apelando a todas las disposiciones legales y constitucionales, haremos prevalecer la propuesta legal planteada. Vamos a llevar a cabo una batalla democrática para defender el derecho al trabajo. Bien, ahora sí, señor subsecretario de Gobernabilidad, a usted le corresponde interpretar tres verbos en el presidente. El uno, insistiremos. ¿Cómo? No ha aceptado aún la notificación por parte de la Asamblea. Se efectuará la valoración jurídica y en función de eso se determinará el mecanismo por el que se opte. Pero si de algo tiene que estar segura la ciudadanía es que siendo esto parte de la convicción profunda del presidente de la República que consta en el Plan Nacional de Desarrollo, encuadrados estrictamente en lo que establece la Constitución, continuaremos impulsando esta porque consideramos que es una propuesta sustancial, no sólo para el cumplimiento de la oferta electoral, sino para el beneficio de los ecuatorianos. El segundo verbo, haremos prevalecer, es decir, impondremos. ¿Cómo? Con los medios constitucionales y democráticos. No hay nada que pueda salir del contexto de lo que dice la Constitución y de los lineamientos que una democracia sentida profundamente lo determina. Ya, según los medios democráticos hay dos opciones, señor subsecretario. Quiero apelar este artículo que mencionaba César Rona en este instante, es decir, la Asamblea ha actuado ilegalmente, tenía que ser una de estas tres cosas y no ha hecho al devolver esto. Segundo, el argumento que usan de inconstitucionalidad es falso por tal razón. Tercero, la opinión de la unidad técnica legislativa no era obligatoria, es decir, no era vinculante. Y la cuarta, vamos a explicarle al pueblo que tenemos razón y cuando transcurran los 30 días, esto entra por ministerio de la ley. La otra es, está bien, vamos a cambiar la estructura a ver si ahora la Asamblea encuentra conexidad de tema. ¿Por cuál de las dos usted, usted, se decantaría? Es muy difícil que pueda emitir un pronunciamiento exclusivamente personal porque esto puede ser asumido como que es el planteamiento oficial del gobierno y aún no se ha efectuado la valoración jurídica en función de la respuesta, no de la unidad técnica legislativa, sino del consejo administrativo que es el órgano competente que ha tomado una decisión. En cualquier caso, la línea por la que se opte siempre estará enmarcada en lo que la Constitución establece en cuanto a lo jurídico, sin perjuicio que se pueda implementar esta herramienta de democracia directa que es la consulta popular. Lo entiendo. Prosigamos con un aporte adicional que pedía otro tipo de actor de opinión pública recién, María Clara. Y es precisamente en el programa de Radio Centro del Día a la Noche de nuestro director Carlos Vera quien consultó una opinión al analista político y económico Walter Spurrier sobre las declaraciones o sobre las opiniones que dijo el presidente de la República en Imbabur y que nosotros reseñamos hace breve. Así que adelante. Bueno, yo quiero poner eso en el contexto como yo lo veo. Nosotros tenemos, por una parte, una crisis económica que se desencadena a partir del 2015 por todo el exceso de gasto, de refilfarro y robo del gobierno de Rafael Correa. Llevamos siete años en crisis. Elegimos un presidente en segunda vuelta, en dos vueltas, que para un periodo de cuatro años es que empieza. Y este presidente tiene que resolver este problema que viene. La crisis de los siete años es encima grabada por el virus que nos exportó la China. Entonces, él hace una propuesta. Él hace una propuesta. ¿Quién más le toca hacer una propuesta? Nadie más. Esto es un gobierno presidencialista. Esto no es un gobierno parlamentario que el día de mañana sube otro partido con otra propuesta al poder. Es cuatro años y hay que resolver el problema ya y el único que puede hacer una propuesta es el presidente. Entonces, él tiene una propuesta y tiene dos opciones. La una opción es decir, voy a ir poquito a poquito bajando el déficit y que la economía se estabilice y que no crezca, que es lo que dice el programa cuatrional que yo critiqué y que después dijeron no si trataron de sacar el cuerpo. Eso es lo que dice el programa cuatrional. La otra que tiene el lazo y me parece que es la que él ha tomado, decir, no, yo quiero hacer un cambio de verdad. Yo creo que el país arranque, que marche adelante. Tengo que sacar todas las cosas que han sido rémoras, que nos han pedido crecer y entonces presenta un proyecto de ley. Es la única manera que tiene para hacerlo porque tiene una asamblea de oposición. Tenemos un sistema electoral que se está buscando que haya caciques con pequeñas fuentes de poder para poder lucrar por vender su poder y donde son absolutamente irresponsables desde un punto de vista ya estructural. O sea, todos los partidos cuando están en oposición son irresponsables. Cuando le preguntaba a Walter Spurier por qué un análisis político también, me decía, no se olvide que yo soy máster en ciencias políticas. Ya lo vieron. Ahora, según usted, César Rón, ¿habría otra tercera opción? Claro, aquí se ha hablado de la consulta popular. Hay otra opción del gobierno que es hacer una consulta a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional a través de un dictamen establezca si la propuesta enviada del gobierno a la Asamblea Nacional es legal, es constitucional o no. Yo le decía que eso rebastaría los 30 días y Johanna me decía mientras conversábamos. De paso digo, ¿Yohanna o Johanna? Bueno, Johanna. Johanna, disculpe. Entonces, que no hay 30 días. ¿En qué sentido? No, porque los plazos... A ver, lo que hizo el CAL fue no calificar y devolver, por lo cuanto se interrumpe. Lo que tenemos plazo y que justamente tenemos 5 días para poder notificarle al presidente de la República, al Ejecutivo, con este proyecto de resolución para que ellos obviamente puedan analizar las observaciones y puedan subsanarlo, que es lo conveniente. Es decir, apenas han transcurrido entonces 5 de los 30 días. ¿Ahorita está en suspenso el plazo? No, Carlos. Tenemos 5 días para notificar. En el plazo de 5 días se notificará este proyecto de resolución. Pero el plazo de 30 días corrió desde el viernes de antepasado, que él fue, hasta el miércoles que ustedes decidieron. Porque estaba en la cancha la Asamblea Nacional, por decirlo así. Entonces ya son 5 días menos de los 30. No, a ver, teníamos 30 días para poder modificar, aprobar, o sea, para resolver en el plazo de 30 días. Nosotros ya resolvimos y ya dijimos no se califica. Ok. Y no lo calificamos y lo olimos. El plazo es para que notifique, tenemos plazos para todos, incluso para notificar trámites internos. Y el plazo son 5 días para notificarle al Ejecutivo con este proyecto de resolución, con el que lo probamos con los votos del CAL. Ok. Este tecnicismo jurídico es importante. Ya van a ver más adelante una opinión de quien a mi juicio es de los que más sabe de procedimiento legislativo actual, que es Pablo Santillán. Pero vuelvo al subsecretario de Gobernabilidad. Si la cosa es urgente, ¿por qué la valoración jurídica se han tomado tanto tiempo? Ustedes manejan una cosa que se llama escenarios. ¿Qué vamos a hacer si el CAL aprueba? ¿Qué vamos a hacer si el CAL devuelve? ¿Qué vamos a hacer si nos piden, como en el caso de Johanna, corregir, subsanar errores fue la palabra que ella utilizó? ¿Por qué la demora? Bueno, no se puede perder de vista. La propia asambleísta Moreira ha señalado que entre la evaluación que han efectuado para tomar la decisión en el CAL está lo político. Y me parece que es fundamentalmente en ese ámbito que va a tener que desenvolverse este tema. Ahora, aquí fundamentalmente será el análisis político el que determine el posicionamiento tanto del gobierno como de la Asamblea. Pero eso no implica bajo ningún punto de vista que de parte del Ejecutivo se pierda de vista lo que son las restricciones de carácter constitucional. Por lo tanto, esta batalla política en pro de algo que es fundamental en la propuesta del gobierno tiene que ejecutarse enmarcado en lo que son las disposiciones constitucionales. Entendido. Lo que usted acaba de decir es una verdad que duele, pero que prima. Sí, lo político será el tema rector. Lo demás es un pretexto para ver cómo se acomoda la Constitución. Esto es un acordeón. Lo amplían cuando les da la gana y lo comprimen cuando les da la gana para que suenen como les interesa. María Clara. Al volver más elementos para la revisión de este tema, como por ejemplo la opinión de una abogada constitucionalista, Alejandra Castañeda. Las diferencias gobierno-Asamblea vuelven inevitable una consulta. Y yo creo que es indispensable, esta es mi opinión particular, no del programa, menos del canal. Yo creo que es indispensable acelerar los pasos hacia una muerte cruzada. Ya sabemos por dónde va cada cual, con mayor o sin menor razón o sin ninguna. Es hora de dirimir estas diferencias ya. Correr ese riesgo ahora. Porque si esa muerte cruzada se la sigue pensando y se la demora, se pierde. Ahora, o cuatro años insulsos en donde se hace lo que se puede y no lo que se prometió, por lo cual se ganó. O donde se arriesga lo que se debe para gobernar como se quiere. María Clara. Ya. Celulares al alcance de todos, con Movistar lo tienes, como el Samsung A12 en cuotas. Este 7 de octubre, Sudamérica vuelve a inundar sus canchas de pasión. En vivo y en directo, a partir de las cinco y media de la tarde, los charrúas miden fuerzas frente a los cafeteros. Uruguay, Colombia. Solo por TC. Este sábado en Zona Discovery. Algunas de las víctimas ni siquiera notaban que alguien había entrado. Williams estacionó cerca de la casa de Jessica y esperó que las luces se apagaran. Pecados mortales a las cinco. Zona Discovery. Este sábado desde las cinco de la tarde, por TC. Con los nuevos planes Movistar desde 20 con 99, tengo redes sociales libres. ¡Guau! Con eso puedo hacer de todo. ¿Qué tanto puedes hacer si son solo redes sociales? Típico Capricorn. Yo uso TikTok para ver el futuro. Yo transmito cinco días a la semana en Facebook. Yo muestro mi estilo en Instagram. No son solo redes sociales, son todo. Redes sociales libres. Con Movistar lo tienes. Cámbiate a Movistar o pídelo si ya eres cliente. No dejes que la gripe interrumpa tus noches. Big Vaporú, el original, regresó a Ecuador. Alivia la congestión nasal en menos de dos minutos. Alivia la tos y dolores musculares. Ocho horas de alivio para dormir bien toda la noche. Y seguir soñando. Big. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Sabes cómo divertirte en tres pasos? Uno, gira. Dos, saborea. Tres, remoja. Nueva Sorio Pastel de cumpleaños. Pruébalas y celebra todos los días. Silvana, ¿a ti tanto haces en tu celu? Estoy actualizándome de toditos los chismes gracias al plan de redes sociales libres de Movistar. Y ni sabes quién acaba de subir una foto desde Plaza Lagos. Y un TikTok desde Salinas. Y ni te cuento más porque te mueres. Ay, pero cuéntame. Mejor cámbiate a Movistar o pídelo si ya eres cliente. Redes sociales libres con Movistar lo tienes. ¡Movistar! ¡Movistar! Sé tú misma, sé auténtico, sé fuerte, sé sano, sé mejor, sé feliz, sé alegre, sé positiva. Vitamina C, yo sí servido. Vitamina C, la Santé, tu genérico, tu vida. ¿Te han extorsionado? El delito se sanciona con privación de libertad. ¿Tienen alguna deuda contigo? La remuneración es inembargable. Confíale tus dudas a los expertos. ¿Cuáles son los beneficios de las personas que tienen alguna capacidad especial? Resuelve tus conflictos por la derecha. Tu espacio de consulta legal en Rendón y La Bombón. Los martes 2 de la tarde por TC. Seguimos con Fera a su manera. Estamos tratando aquí la batalla democrática anunciada ayer por el presidente Lazo. ¿Cómo? ¿Hacia dónde va? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué límites? Enseguida retomamos esa discusión con el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, el legislador César Rón y la legisladora o asambleísta, Joana Moreira. Antes, los principales hechos del día, todos se refieren a la masacre carcelaria. La subsecretaria de Derechos Humanos será quien haga la política carcelaria. El presidente Lazo la nombró hoy su representante en el SNAI. Control total de la penitenciaría es el objetivo del gobierno, primerito, según anuncia Bolívar Garzón, nuevo titular del SNAI. Dos mil insultos planeados en el gobierno a presos en las próximas semanas. Van a estudiarse los casos. La roca será reconstruida hasta diciembre, como en verdad, cárcel de máxima seguridad. Y una nueva redistribución de personas privadas de libertad. Se propone hacer el nuevo titular del SNAI. Todo esto se dijo hace dos meses, cuando asumió Fausto Cobo. Todo. Salvo lo de Bernarda Ordóñez, la subsecretaria de Derechos Humanos. Todo. Se han tardado dos meses en hacerlo. Más otras negligencias y complicidades que hubo en la nueva penitenciaría, por la cual a nadie se sanciona y nadie dice nada. Eso pudo y debió evitarse. Evitarse, aún con las infiltraciones y complicidades que hay. Ojo, tengan claro que esto lo orquestan internacionalmente para debilitar al gobierno y decir, son los peores, no garantizan su seguridad. Esto no es casual. María Clara. De inmediato veremos una recopilación de la opinión de varios asambleístas sobre la decisión del alcalde de la Asamblea de devolver la ley de oportunidades. En realidad, había abundante evidencia con respecto a la unidad de materia, que no es una cosa distinta a que varios temas converjan al mismo propósito. Es decir, en este caso en particular, la creación de oportunidades. La postura que nosotros hemos mantenido es que este proyecto de ley, que fue un proyecto de ley presentado por el presidente de la República, no solo es constitucional, sino que es necesario frente a las realidades que tiene hoy el país. No podemos considerar que opiniones o criterios que nosotros podamos dar o alternativas se puedan tener como un quiebre, porque justamente esa es la base de la democracia. Mande cuatro proyectos, mande cinco proyectos, y si quiere mandar los urgentes, mándenlos urgentes, porque esa es una de las formas. Aquí lo que merece el país es un gran acuerdo nacional. Ahí hay una propuesta interesante, gran acuerdo nacional. ¿Es momento para eso, César Ron? Siempre es un momento, para el diálogo, para acordar, para discutir, para dirimir. No puedo entender que el Congreso de la República del Ecuador no coja un proyecto urgente de esta naturaleza tan importante para el país y lo ponga en discusión. Yo, Ana Moreira... No puedo cumplir con el trabajo, sino la Asamblea no está cumpliendo con su trabajo. ¿Hay condiciones para eso? Bueno, justamente ha manifestado una parte importante. Decía que debe ir al Pleno para que los 137 asambleístas elijan, pero recordemos que fueron los 137 asambleístas que eligieron por estos siete miembros del CAL y ganamos en democracia para cumplir funciones. Sí, el artículo 140 dice que debe debatirse, pero también el artículo 136 dice que debe cumplir justamente con los requisitos. Leamos el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se lo tengo, si quiere. Ese no lo tengo, disculpe, señor asambleísta, que no pueda atender su pedido con el artículo pertinente. Sea usted tan amable de leerlo, por favor. Lo tengo aquí, 56, se lo leo. Bueno, la calificación... No, usted, usted, estoy bromeando, porque sí dicen los secretarios. Leo el artículo pertinente, señor asambleísta, perdón, ese no lo tengo. Bueno, artículo 56, calificación de los proyectos de ley. Justamente el numeral 1, que no está tan debajo como para que no lo hayan podido evidenciar, que todas las disposiciones del proyecto se refieren a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales. Aquí manifestaban que sí, que existe la conexión razonable. Cuando usted ha preguntado a qué comisión debe ir, dicen que vaya a cualquier comisión. Dicen, no, ok, tenemos desarrollo y régimen económico. Ambas tienen materias distintas de especialización. Entonces, ¿cuál es la materia que une todos estos cuerpos normativos? ¿Tú chicas, César, Rón? Desarrollo Económico es la comisión que se encarga del desarrollo global del país. Ahí debía venir este proyecto para ser tratado. Materia laboral, materia económica, materia de horas extras, del otro, del otro. Eso es, ahí tenía que tratar. ¿Y los tributarios? ¿Cómo se trató? ¿Cómo se trató en el año 98 la ley de promoción económica, que reformó 25 cuerpos legales? Pero había otras normativas, ¿no es como dicen ahora? Han cambiado algunas cosas, sí. ¿Modificamos la conclusión justamente por eso? Pero no puede ser de ninguna manera que esto se vuelve político el momento que leemos. ¿Esto es político, por Dios? No, esto se vuelve totalmente político cuando el CAL no permite que la Asamblea Nacional entre a una discusión. Acaba de decir Juan Manuel Fuertes que esto es político. Y vuelvo a Juan Manuel Fuertes. Juan Manuel, perdón, señor subsecretario, ¿ya? Se ha planteado que esto no puede salir adelante sin un acuerdo nacional. ¿No es el momento de hacer un segundo intento, de lo cual fue el primer intento el presidente con una mayoría legislativa, que era sólo para organizar la Asamblea? Porque esto se va a seguir repitiendo en este y en todos los demás proyectos. ¿O ustedes descartan eso como un camino de la batalla democrática? Seguir intentando acuerdos nacionales sobre diversos temas, pero tampoco en una línea de tiempo la situación económica y social del país puede ameritar que siga postergándose decisiones en aras de un gran acuerdo, si sabemos que el conflicto y el desacuerdo es parte del deporte nacional. En ese contexto, lo que corresponde es, desde la línea del gobierno, actuar en función de su gran objetivo en el orden de la creación de empleos. De tal modo que recurrir a argumentaciones de tipo constitucional sobre este particular resulta como inoficioso, porque ¿quién interpreta lo que es conexión o conectividad razonable? Lo razonable es un término absolutamente subjetivo, porque lo que para mí me puede resultar razonable, para otro puede ser una perfecta estupidez. Ok, qué bueno que usted entre en lo constitucional, porque eso se refiere a lo próximo, y de eso tenemos una opinión independiente. A continuación, la opinión precisamente de una abogada constitucionalista, Alejandra Castañeda de Llabra, sobre el Código de Trabajo Existente y las oportunidades, las bondades de la ley de oportunidades que el gobierno trata de impulsar. Respecto al proyecto de ley o a esta ley de creación de oportunidades que envió el Ejecutivo de la Asamblea Nacional, podríamos decir que nace de la necesidad de un cambio económico urgente en nuestro país. Evidentemente, sin trabajo no hay economía, no se mueve la economía, y esa cifra de que siete de cada diez ecuatorianos no tengan un trabajo, no tengan un trabajo formal, llevó al gobierno a realizar este proyecto de ley, que lo que busca es trabajar de manera paralela, ya que el Código de Trabajo hoy no brinda o no se acoge a lo que la sociedad realmente necesita. Es por eso que se crea o se envía este proyecto de ley, con la finalidad de crear las asempleo, de lograr que exista un trabajo pleno, justo, con la necesidad y con el fin de equilibrar la balanza económica, por así decirlo. Entiendo entonces, Joana, por lo que usted decía también hace pocos instantes, y sus convicciones y argumentos respecto a que esto es inconstitucional, que si el Ejecutivo insiste en la misma estructura y pocos cambios, las razones para rechazarlos serán iguales. Analicemos la otra opción. ¿Qué pasa si el Ejecutivo considera que lo inconstitucional es lo que ustedes han hecho? Corre el término de 30 días, dicen, no rechazaron, aprobaron o reformaron esto, como dice allí, entra por el Ministerio de la Ley. ¿Qué pasa? No entraría, Carlos, por el Ministerio de la Ley, porque ya nos hemos pronunciado en el plazo de 30 días y no lo hemos calificado. La ley te establece en el artículo 140 que si nosotros no nos pronunciamos en este plazo, entraría por el Ministro de la Ley, y ya lo hemos hecho, así que no entraría por ese aspecto. Y la consulta popular, el artículo 195 de la Constitución, te establece que con negativa la Asamblea se va a poder justamente consultar acerca de estos temas. Aquí lo importante, Carlos, es que debe existir madurez política y aceptar lo que democráticamente se ha resuelto en el CAL. Y si es urgente, porque sabemos que es urgente, no sería mucho más rápido poder subsanar estas observaciones, decirle a la Asamblea Nacional, respetamos la institucionalidad de un poder independiente, lo hemos subsanado, ingrésese, porque tenemos que cumplir con el pueblo, con el país, y no decir, vamos a una consulta que demora más, vamos a ver si hacemos una consulta a la Corte Constitucional, vamos a decirles que estamos en el diálogo y en el gobierno lo encuentro, pero de verdad no se encuentran con la Asamblea Nacional. Advertí esa posibilidad, Juan Manuel Fuertes. Está esa opción, ya me dijo usted, que cualquier criterio personal, entiendo su responsabilidad, podría asociarse con que esa es la posición del gobierno. Pero pregunto, ¿está esta opción entre las democráticas que consideran como respuesta? Sí, se barajan varias alternativas. Pero a propósito de lo que dice el asambleísta Moreira, ¿cómo se puede referir en el país a democracia madura, a la necesidad de madurez democrática, cuando varios asambleístas, aún antes de que el proyecto se ingrese y sea conocido, ya se pronunciaron en contra? Por eso no podemos obviar que este es fundamentalmente un tema de carácter político, y es en la cancha política en donde va a terminar dirimiéndose. César Rón, hablemos de esta opción. Usted dejó claro que la actitud del CAL era no solo improcedente, sino ilegal. ¿Qué pasa si el Ejecutivo no manda a subsanar errores, esa fue la palabra que usó Joana, que me llamó tanto la atención, sino que prosigue en su línea de dejar correr el plazo o el término, aún al margen de las objeciones que ella puso? Carlos, aquí hay que dejar bien claro que los plazos corren de cero nuevamente. O sea, el gobierno puede insistir en el mismo proyecto que está dentro de las posibilidades. ¿Sin cambiarlo? Sin cambiarlo. Puede insistir en el mismo proyecto y una vez que regresa a la asamblea, corren los 30 días de nuevo. ¿Pero eso no sería una necedad? Bueno, estamos hablando de las cosas que pueden ocurrir. Lo otro que puede ocurrir es modificarlo, enviar a la asamblea el nuevo proyecto y empiezan a correr siempre los números. ¿Qué debería hacer el gobierno a su juicio si el objetivo es loable? Mire, el gobierno tiene claro que cinco de los siete miembros del CAN son oposición directa al gobierno. Ahí está UNES, Pachacútic y la izquierda democrática. Estamos hablando de política. Así que aquí lo que no hay es que seguir en el jueguito de la política. Hay que ir a una consulta popular para arreglar los problemas de fondo que tiene este país, que no son solamente la generación de empleo, sino es la institucionalidad del Ecuador, donde en un artículo de esa constitución que lamentablemente, si bien es de muchos derechos, también es sumamente contradictoria. En el primer artículo, el soberano es el que manda en el Ecuador. Pero cuando se le quiere preguntar al soberano y que decida sobre si, por ejemplo, se quiere reducir el tamaño de la asamblea de 137 a 75 miembros, entonces resulta que eso no se puede hacer en consulta popular. Entonces, ¿es el soberano el que manda o no es el soberano el que manda? Así que aquí la interpretación constitucional, lamentablemente en este país, se va con la arista del que lo quiera ver, pero el Ecuador tiene que ir a una consulta popular para que de una vez por todas, el pueblo ecuatoriano decida su futuro. Y esta es una de las cosas que se tiene que consultarle al país. Con la opinión de ustedes sobre esto que estamos tratando, proseguiré enseguida, pero antes María Clara tiene más. Vía Zoom tendremos al regresar las opiniones del abogado Pablo Santillán, especialista en Derecho Parlamentario y Procedimientos Legislativos. Además, el ingeniero Leopoldo Campo, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción. Las diferencias gobierno-asamblea vuelven inevitable una consulta. Carlos. Les recuerdo que después del programa viene a las 23 horas José Delgado con alerta roja, siempre sobre el tema carcelario en estos días, y a las 23.30, la doctora Ana María Polo con caso cerrado, sin censura. Los acontecimientos más impactantes de la semana. He venido desde Quito a rescatar a unas menores. Los hechos que hicieron noticia. Se debate entre la vida y la muerte. Antes no se veía esto. Un análisis profundo de las crónicas y sucesos que marcaron los últimos siete días. Impacto semanal. Sábados, una de la tarde, por TC. Hoy, en alerta roja. Y si están vivos, denos que estén vivos. Y si están muertos, pues debían de decir la verdad. La pesadilla continúa para los familiares de los PPL, pues luego de la masacre en la penitenciaría, aún no les dicen qué pasó con los desaparecidos. Los detalles de esta noche, desde las 23 horas, por TC Televisión. Este 7 de octubre, Sudamérica vuelve a inundar sus canchas de pasión. En vivo y en directo, a partir de las 5 y media de la tarde, los charrúas miden fuerzas frente a los cafeteros. Uruguay, Colombia, solo por TC. Este sábado en Zona Discovery. Algunas de las víctimas ni siquiera notaban que alguien había entrado. Williams estacionó cerca de la casa de Jessica y esperó que las luces se apagaran. Pecados mortales a las 5. Zona Discovery. Este sábado desde las 5 de la tarde, por TC. En De Casa en Casa, te queremos siempre cerca. Queremos saber de ti, porque tu lucha es la nuestra. Tus emociones son las nuestras. Acompáñanos todas las mañanas a sentir esas historias reales de personas reales. En De Casa en Casa, construimos emociones. Michela, pilas con la cangrejada para hoy. Y luego caemos a un plan chill en el malecón. Ay, Liz, no puedo. Necesito agarrar para un nuevo celo. Ay, Michela, con las cuotas Movistar no tienes que ahorrar. Y puedes tener todo hoy mismo. Como el Samsung A12, que lo puedes pagar con tu tarjeta favorita. O crédito directo Movistar. ¿En serio, Liz? Entonces vamos por ese celu primero. Celulares al alcance de todos. Con Movistar lo tienes. Visita las tiendas Movistar. Te has preguntado, ¿cómo hacer que cada día sea un buen día? Compartir con los que amas es un buen día. Mostrarte al mundo tal como eres es un buen día. Tomémonos una taza de café y hagamos de cada día un buen día. Y ahora también prueba los nuevos sabores amaretto y vainilla. Café Buendía. Pablo y Lucía comparten de par. También el gusto por las Ritz con tocino y cheddar. Es su combinación perfecta. Pero si se juntan con Carlos Ibero, pueden probar Ritz con tomate y queso. Y es que si unas Ritz combinan con todos, algo nuevo puede pasar cada vez que nos juntamos. Y ahora con más galletas al mismo precio. Ritz. Viaja con Tía por todo el Ecuador. Y además, disfruta de nuestras ofertas. Aceite al esol 900 ml. Masachote 200 ml. A 2,99. Atún y sabel, lomitos en aceite, girasol, 80 gramos. Por 3 a 1,99. Galletas saladas alticas, 280 gramos. A 99 centavos. Y recuerda que puedes comprar en www.tía.com.es. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Hoy en el deporte. Llegó la noche y tus gigas lo saben. Solo en caro se duplican tus gigas en la noche. Recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Nuevo paquete prepago de 4 dólares. 1 de octubre de 1977, Edson Arantes de Unacimento Pelé se despide del fútbol, jugando un partido entre Cosmos de Nueva York y Santos de Brasil, en el estadio de New York. Jugando un tiempo para cada equipo y acompañado de legendarios como Beckenbauer, Chinaglia, Carlos Alberto, entre otros. Para los norteamericanos quedó el recuerdo de su paso inolvidable, donde sembró la gran semilla de un deporte que por esa época se practicaba muy poco. Llegó la noche y tus gigas lo saben. Solo en caro se duplican tus gigas en la noche. Recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Nuevo paquete prepago de 4 dólares. Con 4 gigas por 7 días. Actívalo en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Cámbiate, claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. ¿Y esa maleta? Me vengo a vivir aquí, amor, contigo. No, aguanta, ¿qué dices? Este lunes. Hoy empieza tu soltería. Prepárate porque lo que tengo para el día de hoy... Maestra. Te ganaste una beca para el extranjero, mi amor. ¿En serio? Casi cuarentonas. De lunes a viernes. Solo por TC. Seguimos con Vera a su manera. ¿Cómo ven desde afuera esta batalla democrática? Un empresario, respecto a de qué manera esto puede incidir en la reactivación económica que afecta a su ámbito, la construcción. El ingeniero Leonardo Campo, presidente de la Cámara de Industriales de la Construcción. Y Pablo Antonio Santillán, que yo les decía al principio, creo que es de los juristas que más sabe de procedimiento legislativo. Pablo y Leopoldo, bienvenidos. Usted primero, Pablo, su primer minuto para decirnos jurídicamente, legalmente, cómo se ha procedido y cómo se debe proceder. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muy agradecido por la invitación. La Constitución hay que leerla de manera integral. En el artículo ciento cuarenta está leyendo solo la primera parte. En la segunda parte de este artículo constitucional dice que el trámite para los proyectos urgentes es el ordinario, excepto en cuanto a los plazos, que es el plazo fatal de los treinta días. La asamblea, asimismo, en su artículo ciento veintidós establece que el CAL es el órgano de administración legislativa y el ciento veintiséis dice que se regirá la asamblea por su ley orgánica de la función legislativa. En esta ley, en el artículo catorce, faculta al CAL a calificar o no calificar todos los proyectos que son sometidos a trámite en la asamblea. Ahora bien, me parece que hay un abuso de facultades en cuanto deban pronunciarse sobre temas de constitucionalidad. Eso en el país no existe un control previo. Eso corresponde una vez que se apruebe la ley a la Corte Constitucional. Bien, vamos ahora al ingeniero Leopoldo Campos, enseguida completa el resto de su argumentación, doctor Pablo Santillán. Ingeniero, su impresión en el primer minuto respecto a cómo afecta esto al sector empresarial y a la reactivación económica. Adelante. Gracias, Carlos, a esta gentil invitación. Nosotros consideramos que en las actuales circunstancias en esta de forma urgente hay reformas legales y propuestas novedosas que generen opciones de empleo, que derivará en el desarrollo de la actividad constructiva y de todo el sector productivo, considerando que hoy más de 5.7 millones de patrulleros están en el desempleo y en el empleo no adaptado, siendo así que los sectores donde más contracción hemos tenido es justamente la construcción, manufactura y servicios de transporte. Por ello, nosotros consideramos oportuna y necesaria la adopción de sistemas flexibles de contratación laboral, así como en el ámbito del desarrollo de las jornadas laborales y de la duración de los contratos. Para nuestro sector es importante y constado en el proyecto de ley, el desarrollo de contratación por jornadas discontinuas en la mayoría de las relaciones laborales. Se debería recuperar la figura del contrato a plazo fijo para seguridad de empleadores y trabajadores. Pues consideramos que la estabilidad laboral no debería estar sujeta a la legislación, sino al desempeño laboral y al éxito productivo. Sí, eso dice la ley, entre otros casos. Completemos la idea, doctor Santillán. Es decir, que en el momento que el CAL se ha pronunciado sustentando su razón para devolver la ley, diciendo que es inconstitucional, rebasó sus atribuciones, dice usted. ¿Debía nada más haber dicho devuelve o aprueba? No, lo que yo digo es que sobre la constitucionalidad, si bien consta en la ley orgánica que fue reformada el periodo anterior, en vigencia desde el 14 de mayo, son temas que corresponden privativamente a la Corte Constitucional. Lo que propone el asambleísta Ron, por ejemplo, no sería procedente, porque esas inconstitucionalidades deberían debatirse en la construcción del proyecto de ley. Ahí podrían eliminarse. No puede la Corte pronunciarse antes, si en el debate podrían irse corrigiendo precisamente todas esas observaciones que hacen en el informe técnico-jurídico de la UTL. Lo que yo digo es que el tema de que no haya conexidad, tal como explicó el señor subsecretario de Gobierno, es un criterio muy subjetivo. Aquí deberían respetarse únicamente los requisitos que establece el artículo 136 de la Constitución, que son unidad de materia, el articulado y la exposición de motivos correspondientes. Gracias. Nada más. Esos son los requisitos. Ingeniero Campo, para cumplir con el objetivo urgente que dice usted, que es crear opciones de empleo, ¿cree que el gobierno debería dejar transcurrir el plazo y no insistir mandando el proyecto otra vez, con o sin rectificaciones, sino simplemente convenciendo a la opinión pública que tiene la razón y luego cuanto antes ir a una consulta o decir a la asamblea, ok, aunque no tengan razón, aquí van las modificaciones que quieren, a ver si es en serio que quieren darnos una mano. Se debe cambiar primero el chile en el país de que el empleador, el generador de trabajo, el que paga, es el aprovechador y el empleado es el pobrecito, es el aprovechado. Al contrario, esta es una relación laboral en que todos tienen que seguir, salir ganando y por eso nosotros consideramos que debe existir una flexibilidad para poder diversificar el empleo en el sector de la construcción. Lo ideal es que usted me contrata para hacer la casa y esa diversidad tiene que ser que una persona me permita la flexibilidad laboral, contratar quien me pegue las baldosas, otro quien haga la mampostería y así contrate una diversidad de elementos que puedan llevar el pan a su mesa. Eso es lo sensato y eso es lo práctico, pero la rigidez laboral nos permite ahora que incluso abonemos más hacia la informalidad. Eso es lo que no es lo correcto. Señores, muchas gracias por abonar dos perspectivas distintas que enriquecen este debate. Una, la de procedimiento estrictamente legislativo y la otra, la de urgencia económica. María Clara Triviño se integra al panel con sus preguntas. Adelante, María Clara. Muchas gracias, Carlos. Mi primera pregunta es para el asambleísta Moreira. El coincidir con Pachacútic y los correístas sobre los motivos de inconstitucionalidad de la ley de oportunidades pone a la izquierda democrática del lado de la oposición, aun cuando ustedes dicen que no se están oponiendo al contenido, sino tan solo a la forma en que ha sido presentada. ¿Esperan una reformulación con una estructura diferente? La izquierda democrática nunca ha sido oposición destructiva, radical. Siempre hemos dado alternativas, como ahora le hemos dado alternativas al Ejecutivo, para que pueda subsanar estos... que no cumple con los registros formales que establece la ley, artículo 56, ley orgánica de la función legislativa, y para que pueda subsanarlas y remitirlas nuevamente al Ejecutivo. Pero sucede que si la izquierda democrática, cuando apoya en beneficio a la ciudadanía una decisión o un tema que se debate en la Asamblea Nacional y en conjunto con el gobierno, ahí sí es un estratega aliado o estratégico, y cuando tiene que cumplir con la ciudadanía, con la demanda, incluso con los mandatos constitucionales y legales, es una oposición. Aquí tenemos que tener, y nuevamente repito, sí es madurez política para entender que la Asamblea Nacional esta no es como las Asambleas Nacionales anteriores, que siempre legislaban a rodillas de un gobierno, sino que es democrática, tiene distintos criterios, y que eso tiene que respetarse también desde el Ejecutivo, es la gobernabilidad que nosotros estamos dando, siempre en beneficio de la ciudadanía. Muy amable, muchísimas gracias. Ahora mi pregunta para el asambleísta César Ron. ¿Puede llegar un momento en que los asambleístas independientes, aunque usted no forme parte específicamente de ese bloque, se puedan convertir en una voz alternativa, en un grupo dirimente dentro de la Asamblea, entre lo que podríamos llamar una oposición ideológica cerrada o un gobernismo incondicional? ¿Ve usted esa posibilidad y estaría dispuesto también a apoyarla? Los independientes, al igual que el resto de legisladores, tienen que cumplir su rol en la Asamblea Nacional, legislar en beneficio del país, sin sectarismo, apoyar los proyectos buenos, positivos, de cambio, de reforma en el Ecuador, y negarse a las cosas que sean nocivas para el país. Aquí el presidente de la Cámara de la Construcción habla de la necesidad de cambiar las formas de trabajo, los ecuatorianos se van a los Estados Unidos, pagan 20 mil dólares a un coyotero, con la posibilidad de morirse en el camino, y van a buscar trabajo y oportunidades en un país donde el trabajo es por horas, es decir, dejan el Ecuador para ir a buscar trabajo por horas en los Estados Unidos, y sabe Dios si van a trabajar o no van a trabajar, si van a vivir o van a morir. Sin embargo, cuando se necesita hacer una reforma de fondo en el Ecuador, que sería tan simple como crear y abrir la puerta para el trabajo por horas, todo el mundo se opone en el Ecuador. ¿De qué estamos hablando en el país? ¿De qué estamos hablando en el país? ¿Cuándo va a cambiar el Ecuador? Muchísimas gracias, asambleísta. Ahora mi pregunta para el subsecretario Juan Manuel Fuertes. ¿No sería, se puede considerar, digamos, una actitud soberbia por parte del Ejecutivo, desconocer el pedido de rectificación, no en propuestas, no en propuestas, sino en la forma en que se han estructurado, que ha tenido el Ejecutivo con la ley de oportunidades, lo cual significaría que se está buscando otra forma para impulsar lo mismo que está tratando de solucionar un problema de fondo? ¿A quién se le puede ocurrir que el gobierno que le apuesta como uno de sus ejes fundamentales a la creación de empleo no haya tomado las precauciones jurídicas constitucionales en la elaboración de su propuesta? Lo que nos encontramos es frente a un escenario en el que las posiciones y los intereses políticos están bloqueando no solo esta, sino otras iniciativas que ha presentado el Ejecutivo. Y, consecuentemente, esta controversia no puede dirimirse alrededor de interpretaciones constitucionales o legales porque no vamos a encontrar finalización. Esto va a terminar siendo resuelto desde el punto de vista político porque en ese campo está. Pero si de algo hay que estar clarísimos es que este gobierno no va a ser compañero de viaje ni tonto útil de quienes quieren caminar para adelante, pero mirando con los ojos desde la nuca. Muchísimas gracias, subsecretario. Muy esclarecedor. Muy esclarecedor. En mi tierra dirían el buen dentro de oro por señas. Les recuerdo que el domingo retomamos el tema de ayer. Segunda parte. La masacre carcelaria. ¿Cómo evitarla otra vez? Tres invitados de excepción en el set. Los domingos estamos en vivo 9 a 10 y media de la mañana. Edición extendida especial de hora y media para poder profundizar más lo que en la noche entre semana apenas enseñamos a escarbar. Celulares al alcance de todos. Con Movistar lo tienes. Como el Samsung A12 en cuotas. Pinar, ¿y esta maleta? ¿Volverás a vivir con nosotros? Esa maleta es mía, señora Seref. ¿Por qué firmaste esto? ¿De qué acuerdo prematrimonial me estás hablando? Seref me lo dio. Me casaré con ella, te guste o no. No lo entiendes, no te metas. ¿Entiende? Y me casaré lo antes posible. De hecho, te informo que me casaré mañana. Los sábados a partir de las 2 de la tarde. Solo por TC. Este sábado en Zona Discovery. Algunas de las víctimas ni siquiera notaban que alguien había entrado. Williams estacionó cerca de la casa de Jessica y esperó que las luces se apagaran. Pecados mortales a las 5. Zona Discovery. Este sábado desde las 5 de la tarde por TC. En The Casa en Casa, te queremos siempre cerca. Queremos saber de ti, porque tu lucha es la nuestra. Tus emociones son las nuestras. Acompáñanos todas las mañanas a sentir esas historias reales de personas reales. En The Casa en Casa, construimos emociones. La siguiente información es clasificada. Antes que conociéramos a los superhéroes, el mundo ya tenía a Jamie Somers, la primera cyborg. Ay, Dios mío. Una mujer con poderes extraordinarios. 48 años después, vuelve la serie más popular de la televisión. La Mujer Biónica. Desde el sábado 16 de octubre al mediodía por TC. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito. Pero en realidad, Visa es una red. Que conecta prácticamente a todos. Con todos. Puede abrir tus ojos como una taza de café y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conoce Visa. Una red que trabaja para todos. Con los nuevos planes Movistar desde 20 con 99, tengo redes sociales libres. ¡Guau! Con eso puedo hacer de todo. ¿Qué tanto puedes hacer si son solo redes sociales? Típico Capricorn. Yo uso TikTok para ver el futuro. Yo transmito cinco días a la semana en Facebook. Yo muestro mi estilo en Instagram. ¿Qué? No son solo redes sociales. Son todos. Redes sociales libres. Con Movistar lo tienes. Cámbiate a Movistar o pídelo si ya eres cliente. El cereal de trigo. El ingrediente número uno de Chocapic. Delizioso sabor a chocolate. Nació Chocapic. Cereal Chocapic. Alimentando los pequeños momentos de felicidad. Nivea Men Black & White con su fórmula 5 en 1. Te protege del sudor y de las manchas para una protección real. Nivea Men Black & White. Patrocinador oficial de Real Madrid. Prueba la nueva barra Black & White de Nivea Men. Para una protección real. Pablo y Lucía comparten de par. También el gusto por las Ritz con tocino y cheddar. Es su combinación perfecta. Pero si se juntan con Carlos Ibero. Pueden probar Ritz con tomate y queso. Y es que si unas Ritz combinan con todos. Algo nuevo puede pasar cada vez que nos juntamos. Y ahora con más galletas al mismo precio. Ritz. Una tracalada de pillastres fue capturada por la policía. ¡El patrón! ¿Quién habla? ¿Quién es? Mauricio. Te necesitamos en las calles. ¿Qué se hizo? Volvemos a las calles. Volvemos donde las papas queman. Volvemos a la baila donde se cocina la información y la noticia. Ahora, Caterva estará desde las calles. ¡Despiértese por TC! Seguimos con Fera a su manera. Está claro que por distintos caminos vamos a terminar en una consulta popular. Asambleísta Moreira, ¿le asusta? No, para nada. De hecho, invito al presidente Guillermo Lazo que si quiere hacer una consulta popular haga. Pero cuando sean los momentos adecuados y cuando el país se encuentre. No una crisis económica como está ahora, que la gente necesita cada dólar que tiene el gobierno. Porque al final es el niño del pueblo ecuatriano. Hasta ahí nomás. La próxima, el siguiente programa. Disculpe. Asambleísta Rom, ¿se salió con la suya? Por ahí vamos. Consulta popular. Ahora es el tiempo. No mañana. Es ahora, Carlos. Esa consulta se convocaría en noviembre, señor subsecretario de Gobernabilidad. Veamos qué ocurre en los próximos días, pero eso es una alternativa clarísima porque además no se puede perder de vista que con este bloqueo se está afectando a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias por su brevedad y profundidad. Dos cosas dificilísimas de combinar con frecuencia. Mi opinión la han escuchado ya a lo largo del programa. María Clara. El domingo estaremos en nuestro horario matinal de 9, 10 y media con la segunda parte de cómo evitar la masacre. Carlos. Ahora viene lo que ustedes saben, caso cerrado, sin censura, 23.30. Y antes, José Delgado enseguida con alerta roja. Disfruten su fin de semana. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.